muy pero muy buenas a todos y a todas les habla soy mi hermano nano coin de sus canales genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo hobby hobby es uno de los exchange más controversiales ahorita por lo que le pasó pero para mí es uno de los mejores uno de los que me gusta más vainas es el papa upa de todo todo el mundo lo dice pero a mí vainas tiene muchas cosas para mí vainas es para el que va a invertir mil dos mil tres mil dólares en cristo esa vaina es en verdad para ricos o sea para el que quiere invertir 10 5 20 30 dólares no les recomiendo vainas porque para todos son comisiones demasiado altas y les traigo este vídeo de hobby para los que no conozcan hobby hobby un exchange muy muy intuitivo muy fácil de usar y que son muy responsables también ya que los hackearon les sacaron una buena cantidad de dinero los intentaron hackear y ellos respondieron y ya te dieron bonos por el tiempo que tuvieron cerrado como pueden ver aquí arriba nos están listando a cada retículo las nuevas tokens que ellos van enlistando en su exchange muy fácil tenemos el market tenemos el trading todo lo que se han utilizado este tipo de exchange no voy a aplicar cómo se utiliza un exchange sino para recomendarles Hogbit si no lo conocen todavía pero es muy fácil de utilizar y por aquí podemos comprar hasta nuestros quichos y todos esos toques que están ahorita muy famosos así que en la descripción de este vídeo le voy a estar dejando el link de referido de hobby por si se quieren registrar en este maravilloso exchange aquí están los nuevos proyectos que van sacando a diario yo lo utilizo bastante tengo muchos créditos comprados aquí en hobby me gusta en verdad mucho mucho esta es la aplicación muy fácil de usar la página si tiene un poquito más de cositas pero con la aplicación basta y sobra así que si no tienes un exchange todavía no conoce ningún exchange bueno les recomiendo Hogbit que es una alternativa muy fácil y los mínimos son muy pero muy bajos se les pide su amigo y su hermano nano coin de su canal de genera ingresos por internet y nano coin 2 respaldo nos vemos un próximo vídeo chao chao